A ver, Lupe, ¿dónde te encuentras ahorita? Hola, Lili, estamos en Minca. ¿Hace cuánto tiempo que no vienes a Minca? Ay, sinceramente, creo que hace medio año. ¿Hace medio año? Ah, sí. Bueno, ahora vamos a poder ver los precios, cómo se encuentran aquí. Sí, mira la cantidad de verduras que hay aquí. Bueno, lo bueno de Minca es que acá hay de todo, encuentras de todo. De todo y fresco, ¿verdad? Y de todo precio. Mira, mira aquí lo que dice, ají verde, un cuarto de kilo, un sol. Increíble. ¿En dónde? O sea, está saliendo como a un cuarto de dólar. Más o menos, ¿verdad? Sí. Hay pimentón, mira las arcochitas. Las zanahorias. Las zanahorias. ¿La zanahoria cuánto está costando el kilo? 3.50. 3.50. 3.50. Subió. Porque te acuerdas que costaba unos 50, dos soles. Está subiendo todo. Todo está subiendo. Aquí está de nuevo la fin. ¿Lo qué? Los pimientos. El rostro. Lo bueno es que hay muy buenas verduras. Claro. De buena calidad. Y fresquito todo. El zapallito. ¿Cuánto está el zapallo, amiga? ¿Cuánto está el zapallito? ¿Cuánto está el zapallo? 3 soles. 3 soles. ¿Pero qué? ¿El kilo? ¿El kilo o un zapallito? ¿Cómo es la cosa? Bueno. ¿El ventejito? Ah, eso. 3 soles o uno. Uno. 3 soles. Además, chicos, los chicos no son los. Ah, ya. Que allá también se consigue este zapallo más económico, ¿no? Como es la chica. Sí. Por ejemplo, allá, mira, los zapallos. Oh, para hacer un locro. Para hacer un locro. ¿Cómo hace ese locro? Con choclo. ¿Qué más? Choclo, zapallo. Queso, creo que también, ¿no? Queso. A veces un poquito de crema de leche. Ajá. Bueno. ¿Cuánto está costando el kilo? 3 soles. 3 soles. 3 soles el kilo. Ha subido, ¿no? Porque está costando, ¿qué? 1,50. Pero mira el choclo. A mí el choclo. Sí. Hay choclo de 1,50, de 1,20 y de soles. Ajá. Ah, bueno, mira, por ahí el tomate. También hay un tomate. Sí. Hermoso, se ve. Del lindo. Sí. Y por aquí hay varios precios, mira. Aquí hay varios precios. Sí, es que está barato. Y voy a tener que tomar de aquí. Claro. Para aquí ya no. Mira, hay de diferentes precios los tomates. ¿A qué? Mira este. ¿Cómo se ve? Pero es más chiquito. Mira. 1,50. Sí, sí. Y aquí, vamos a ver, un sol. ¿Has visto? Un sol. Los limones y cebicheros, dos soles. Dos soles, un kilo. ¿Qué le parece? Por donde tú vives, ¿cuánto vale el kilo? Tres soles. Tres soles. No, es que aquí, aquí se consigue mucho. Se consigue mucho. Los limones en diferentes precios. Pero es para el limón, es para el limón jugoso. Sí, para un rico ceviche, ¿no? Sí, claro. Claro. Yo tengo tiempo que no como ceviche. Ahorita voy a comprar. Tengo tiempo que no como ceviche. Hicimos, pero hace ya como un tiempo ya. Sí, mira ese mismo sol. El maracuyá es rico. Esto de aquí, el maracuyá. El maracuyá, un kilo y tres soles. Cuando yo estuve en Colombia, ¿qué le estaba costando? Ocho soles el kilo. ¿Qué es eso? ¿Cuál? ¿Navidad? ¿Ah? ¿Navidad? ¿Cómo que Navidad? Ahí se ve como verdecito. ¿Qué es esto? ¿Qué? Giuseppe. Giuseppe. Ah, no. Ah, no, son aceitunas. Esa también lleva la... Sí. Ah, mira. Hay una más chiquita. ¿Cuánto está el kilo? Cada verdecito tiene su precio. El precio varía por el tamaño. Allá. Aquí dice seis el kilo. Seis el kilo. ¿Ah? Ahí dice cinco. Cinco. Esa más chiquita, ¿verdad? Exacto. Para tamal, para con la rellena. Ah, ya ves. Esa sí está buena para las empanadas. ¿Y en dónde lo conseguimos? En Minca. En Minca. En Minca. ¿Este qué pabellón? Ah, este es pabellón cinco puesto trelleno. ¿Y no vendes el aceite de oliva? Sí vendemos, pero ahorita lo tengo agotado. ¿Y cuánto está costando una botella de aceite? Veinte, la botella de litro. Ah, veinte. Ah, no, pero... Está bien. Sí, claro. Sí, excelente. Buen precio. Y mira, venden las... Rodajitas. Sí, ¿verdad? ¿A cuánto está? Doce el kilo. Doce. ¿La qué? Las aceitunas, pero en rodajitas. Ah. Y ya no tienen pepa, ¿no? Exacto. ¿Por qué todas tienen pepa? ¿Todas? Exacto, menos estas dos. Este es sin pepa de perentera y este es de roja y el resto todo conviene en pepa. Ok, sin pepa te vale once soles y doce soles. Y está bueno, ¿eh? Y con pepa, sí, ¿no? Y el valdece... Le saca la pepita, pues. Este es de dos kilos ochocientos a treinta y cinco soles. Ajá. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Y esto qué es café? Marico, café, cappuccino. Mira, café. Capuccino. Diez soles. Hay de varios precios. Dice de cinco. Ese que dice caramel, mocha. ¿Qué cosa será eso? ¿Qué cosa le ponen su...? ¿Dónde dice...? Ah, moca. 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 Con crema. Con crema. Sí, parece un helado, ¿no? Sí. Y el normalito, así, tres soles. Ah. Y el americano también. No, es que aquí hay, bueno, pues de todo. Vamos a... Mira, acá uno se aloca para comprar. Mira, por ejemplo. Mira, aquí hay... Pero hay que primero ver los precios. Ah, esto es lo que siempre he querido tener. Y tengo que comprarlo. El papel film. Ajá. Porque lo necesito. Ah. Lili. Ajá. Es tu ingeniero. Eso es lo que siempre entra en el horno. ¿En serio? Sí, siempre en el horno. Sí. Pero acá no es para ponerle para ponerla. ¿Cuánto está costando esto? Eso es tres cincuenta. Tres cincuenta. Tres cincuenta. Dile, pero esto entra en mi horno. Para el mini. Sí, porque si es pequeño el horno. No, mi horno es así, pues, ¿no? Muy grande. A ver, ponlo. Pon así tu mano. Muy grande. Es un horno, pero que con hornillas, con cocina, así, o? No, o sea, como un mini horno. Sí, un mini horno. Y él es mi cocina, pues, ¿no? Y él, si tú lo pones así, no entra. No cierra. No cierra. Ah, pero hay más pequeño también, ¿no? Sí. Ay, no, 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 no. Mira, hay aquí. Sí, sí. Ah, me estima que no traje el caramelito. Pero, mira, hay huevos. ¿Ha visto la cebolla? Los ajos. Y cebolla morada. ¿Cuál te gusta más a ti? ¿Cuál te gusta, la morada o la blanca? Yo uso la morada. La morada, claro. Pero sí para hacer alguna cosa. Y el maíz morado, ¿qué tal? El maíz. Sí, para la chicha morada, para la mazamorra. ¿Tú le pones qué cosas? Que indones les pones a la mazamorra. Para la mazamorra, bastante canelita. Indones se pone cuando vas a hacer mazano. Ah, mazamorra. Para mazamorra, sí. Durazno. Durazno, mazana creo que también, ¿verdad? Durazno, piña. Mira, Lupe, mira cómo se ve aquí las naranjas deshidratadas. ¿Pero? La piña. ¿Pero? Sí, bueno. Pero si come mucho, bueno, pues, no hay que comer mucho. Si no, mira pistacho. La panca, eso. Lila. Mira, lo único diferencia es que esto pica y eso no pica. Y abaca. Mira la canela. Mira la canela. Qué gigante la canela. Inmenso. ¿Y el trigo cuánto está costando? 6 soles sencillos. Sí, 6 soles sencillos. Mira, Lupe, ¿qué te parece? Mira, mira los precios. Mira, mira los precios. Dos manos por 1.50. Dos manos. Si te tienes dos manos, vas a pagar 1.50. ¿Y 25? Sí, mira. 25 por 3.50. ¿Y dónde vas a conseguir tu esto? Solamente aquí, ¿verdad? Ah, pero son esos. Aquí, en el fundo bananero. Este es el puesto 88 donde están las frutas. ¿Qué tal? Claro, hay también otros que valen orgánicos. Que valen 3 soles, ¿no? Los orgánicos. Los más bonitos. Los más lindos, sí. Pero estos también no están malos. Mira. ¿Te acuerdas del plátano de la isla? Claro. Qué rico, ¿no? La manito vale 2.50. O sea, que vale como a 50 céntimas. Pero mira todos los plátanos de sedas. Nos encontramos en Dollar City. ¿Qué tal? ¿Te vas a casar, Lupe? Porque aquí, mira, fíjate que yo estoy buscando el novio, pero lo primero que voy encontrando es... Esto. Bueno, eso es un comienzo. Un comienzo. Un comienzo. Falta el novio. ¿Te falta el novio? Así que soy candidata. Ah, sí. Entonces, bueno. Primero que te llaman Lupe, para que la gente te conozca. Ah, sí, claro. Primero que me llamo Lupe. Te llaman Lupe. Y que estás dispuesta a conocer un buen hombre. Así es. Alguien serio. Muy serio. Muy serio. Que tenga una relación seria. Una relación seria. Claro. Qué chévere, ¿no? Qué lindo, ¿no? Y Cris va a ser muy maldita. Ah, imagínate. Qué bonito, ¿no? Lindo. Bello. Así que aquí en Dollar City. Hay blanquito y hay cremita también. ¿No dice aquí el precio? Por aquí creo que dice. 10 soles. 10 soles. Ah, ya, mira. 10 soles. O sea, 2 dólares y medio. ¿Qué tal? Balato, balato. Ay, qué bonito. Bueno, espero que este video les guste y que se animen a venir a Minka. ¿Qué dices tú, Lupe? Y hay cambio de contra de todo. De todo. Ajá. Para averiguar la cara. Sí. Entonces nos vamos despidiendo. ¡Chau! ¡Chau, Lupe! ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Sí, saludos a Cristina. A Cristina. Ok. Sí, te extraño mucho, amiga. Yo también. Sí. Sí. Sí.